Durante muchas generaciones, la nación de Wakanda ha sido protegida por la Pantera Negra, un manto que ha pasado de guerrero a guerrero, y es por eso que en este video veremos todos los personajes que han portado el manto de Pantera Negra. La historia de Wakanda y de la Pantera Negra empezó hace millones de años, cuando un meteorito hecho de vibranio, una de las sustancias más fuertes del universo, se estrelló en el continente africano. En este lugar, cinco tribus se asentaron y la llamaron Wakanda. Aquí todo era caos. Las cinco tribus peleaban constantemente, hasta que un día un guerrero chamán llamado Bashenga recibió una visión de la diosa Pantera Bast, quien lo guió hasta la hierba de corazón, una planta con increíbles propiedades. Gracias a que la vegetación de Wakanda había sido afectada por el vibranio. Al consumir la hierba de corazón, el guerrero chamán logró obtener fuerza, velocidad e instintos sobrehumanos. Con estas sorprendentes capacidades físicas, Bashenga se convirtió en rey y en la primera Pantera Negra, el protector de Wakanda. Pero solo cuatro de las cinco tribus aceptaron vivir gobernados por Bashenga. Después de muchos años, el manto de la Pantera Negra y el trono de Wakanda pasarían a ser de Tachaca. Como el nuevo protector de Wakanda, el rey Tachaca tenía una misión muy importante, capturar a Yulis Sklo. Este criminal se dedicaba a robar y vender el vibranio de Wakanda, pero Yulis Sklo no trabajaba solo. El hermano de Tachaca, Unyobu, lo ayudaba, porque de alguna manera quería apoyar a otras comunidades en el mundo que no tenían recursos. Las intenciones de Unyobu quizás eran buenas, pero para el rey Tachaca lo que hizo su hermano era traición, así que fue a buscarlo para que sea juzgado por sus delitos. Lamentablemente, en este encuentro, el rey Tachaca acabó con la vida de su hermano. El rey Tachaca jamás le mencionó a nadie sobre este terrible suceso. Tiempo después, el rey Tachaca por la edad dejó de ser la Pantera Negra y solo se dedicó a gobernar Wakanda. En esta etapa de su vida, el rey Tachaca participó de una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para ratificar los acuerdos de Sokovia. Por desgracia, en este lugar, el rey Tachaca perdió la vida. Fue víctima de un horrible atentado producido por Simo. Cuando el rey Tachaca decidió dejar de ser un guerrero, le cedió el manto de Pantera Negra a su hijo, Tachala. La primera vez que vimos en acción a Tachala con el increíble traje de vibranio de Pantera Negra fue en la película Capitán América Civil War. Después de la muerte del rey Tachaca, Tachala quería venganza. Sus intenciones eran aniquilar a Bucky Barnes, quien supuestamente era el responsable del atentado en la ONU. En sus intentos de vengarse, Tachala se involucró en un gran enfrentamiento entre los Vengadores, siendo parte del equipo de Iron Man. Pero finalmente Tachala descubrió que Simo fue el culpable de la muerte de su padre. Después de estos acontecimientos, Tachala regresó a Wakanda para ser coronado como rey. Además, obtuvo un nuevo traje, fabricado con nanotecnología y con la capacidad de absorber energía y redistribuirla. Poco tiempo después, Tachala participaría en la Guerra del Infinito, combatiendo contra el ejército de Thanos y contra el mismísimo Titán Loco. Lamentablemente, el villano cumplió su propósito de eliminar a la mitad del universo, y Tachala fue uno de los millones de seres vivos que se hicieron polvo. Sin embargo, algunos años después, gracias a los Vengadores sobrevivientes, todo regresó a la normalidad. Tachala regresó para un nuevo enfrentamiento contra Thanos y para volver a ser rey de Wakanda, aunque no por mucho tiempo. Debido a una grave enfermedad que terminó con la vida del actor en la vida real, en el universo de Marvel, Tachala también sufriría ese trágico destino. Cuando el rey Tachaka le quitó la vida a su hermano, decidió guardar ese secreto, y eso significó dejar abandonado al hijo de un Yobu, Eric Stevens, cuyo nombre en Wakandiano era Inyadaka. En Estados Unidos, Eric se convirtió en un miembro de los SEALS y participó en algunas misiones especiales en las que acumuló muchas muertes. Así se ganó el apodo de Killmonger. Este hombre salvaje tenía el mismo objetivo que su padre, utilizar los recursos de Wakanda para ayudar a todas las comunidades afrodescendientes del mundo. Para lograr esto, debía convertirse en rey, así que se dirigió a Wakanda y retó a Tachala. En este duelo, Killmonger se llevó la victoria. Así se convirtió en el nuevo rey de Wakanda, y en la nueva Pantera Negra. Sin esperar mucho tiempo, Killmonger dio inicio a su plan de llevar armas de vibranio a las comunidades afrodescendientes en diferentes partes del mundo, para que puedan luchar y así liberarse de la opresión de sus líderes. Sin embargo, Tachala, que se encontraba al borde de la muerte, con la ayuda de su familia, recuperó su fuerza y su traje de Pantera Negra. Así regresaría para enfrentar una vez más a Killmonger. En esta batalla de Panteras Negras, Killmonger fue derrotado y perdió la vida. Después de la trágica muerte de Tachala, Wakanda se quedó sin un guerrero protector. No había nadie que porte el manto de Pantera Negra, porque parte del ritual para convertirse en el guerrero protector de Wakanda era consumir la hierba de corazón, que otorga capacidades físicas sobrehumanas. Tristemente, toda la hierba de corazón que había en Wakanda fue quemada, por órdenes de Killmonger cuando se encontraba en el trono. La hermana de Tachala, Shuri, intentó recrear la hierba de corazón para tratar de salvar la vida de su hermano. Por desgracia, no lo logró. Con la muerte de Tachala, Shuri no tenía motivos para seguir intentando recrear la hierba de corazón, pero eso cambió. En la película Pantera Negra, Wakanda por siempre, se desató un conflicto entre Wakanda y el reino submarino de Talocan, gobernado por Namor. En medio de todo este caos, la reina Ramonda, la madre de Shuri, perdió la vida. Este terrible suceso llenó de ira a Shuri. Lo único que quería era venganza, así que retomó sus intentos de recrear la hierba de corazón. Esta vez lo logró, gracias a un objeto de Talocan, fabricado con una planta especial. Con la nueva hierba de corazón, Shuri obtuvo la fuerza de la Pantera Negra y se diseñó un nuevo traje. Así se convirtió en la nueva guerrera protectora de Wakanda. ¿Y para ti, quién ha sido la mejor Pantera Negra? Compártelo en los comentarios. ¡Suscríbete alarnos!